Hola Soy la tribu, un colectivo de comunicación, de cultura, de Buenos Aires, de Latinoamérica. Nací en 1989 en medio del estallido. Soy una radio clandestina, independiente, estudiantil, trucha. Un atentado cultural en los 90. Soy una casa, una radio con un bar, un bar con un aula, un aula con audiovisuales, audiovisuales con una pared pintada, una pared pintada alrededor de una asamblea, una asamblea con una radio. Soy una casa, abierta, comunitaria, alternativa, autogestiva, libre, una casa, con parlantes. Soy un espacio, con militantes, con artistas, con vecinas, con periodistas, con operadoras, con locas, con músicas, con animadoras, con pensadoras, con estudiantes, sin oyentes. Con voces que conversan, y piensan, y discuten, acaloradamente, porque hay fuego, porque hay aire. Hola.